¡Buenos días! Estamos con Sofía. Sofía, ¿tu apellido? Hola, López Rodríguez. López Rodríguez. ¿Cómo estamos, Sofía? Bienvenida. Excelente. Súper contento. De dos, tres. Estamos listos, Sofía. Disfrutadlo. ¡Chao! ¡Sofí! ¡Woohoo! ¿Cómo vamos? ¡Excelente! ¡Súper contenta! Disfrutalo, chica. ¡Sí! ¡Solta las manitos! ¡Le da una soledadita a la cámara y te despide! ¡Chao! Vamos a ir tirando su cuerpo al lado izquierdo un poquitico. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡ letra hacia abajo! ¡Gracias! ¡Buenos días! Lo recuerdo, ¿ormen la selectora de Bumano? ¡Gracias lo intricateo. ¡Buenos días! ¡Cólo no estáis! ¡No hagas nada! ¡Buenos días! ¡Geira! ¡No! Sofía, ¿cómo vamos? Estoy muy contenta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Y manos arriba. Ahí está Sofía. Sí. 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 Sí.